Oh, oh, pero esta noticia me dejó así. Andrés Toribio informa en este comunicado de que ya no asistirá a Yailin, ya no va a ser su abogado. Y estas son las razones. Hago saber que por asuntos propios nuestra oficina renunció a dar servicio o asistencia jurídica a la joven e intérprete de música urbana Georgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin la más viral. La coherencia, la honestidad y el compromiso social son características que han adornado nuestro ejercicio profesional por 13 años. O sea, déjame leer de nuevo porque como que la coherencia, la honestidad y el compromiso social son características que han adornado nuestro ejercicio profesional por 13 años. O sea que no hay coherencia, no hay una entidad ahí y por eso usted abandonó su servicio. Bueno, ¿qué piensan ustedes, mi gente? Esto se pone, esto puede dar un giro, un 80. Esto puede dar un giro, un 80, porque Toribio era una de las personas que más apoyaba a Yailin. Pero al parecer ya él no va a seguir apoyando por coherencia, honestidad, es su compromiso social. Ay, yo quedé así, yo quedé malo. ¿Qué dicen ustedes, mi gente? Ay, u la la la.